¡Hola a todas! Soy Craymon y aquí estamos en Pocao Mundo Misterioso de Dark World, muy bien, estamos aquí en la isla extraña que literalmente he visto en una partida en el archivo de guardado que se llama Isla Turria, así que vamos a ver que hay por esta isla extraña que es más bien una forma de... no es importante la historia, pienso, porque es demasiado extraña para ser importante la historia, así que vamos a ver que nos podemos encontrar por aquí, vale, hace tiempo que hay un nuevo vídeo, no sé. Eh, Pichu, ¿quieres oír mi super secretos? Sí, soy fan de Petel Magnífico, no sé quién es, no sé si Petel Magnífico es... no, nada, si Petel Magnífico es alguien famoso, pero no tengo ni idea de quién es, vale, pues venga, vamos a ir por aquí a ver que nos encontramos, eh, Oliver, bienvenido a Laberinto Imposible, eso, el Laberinto Imposible este, no he resonado a lo lejos, ojalá te pierdas, vale, pues eso, que ahora tenemos aquí un Laberinto Imposible, que básicamente, jeje, técnicamente, no podemos hacer nada, no podemos hacer nada, porque, eh, nos hace falta corte y no tenemos corte, así que nada, nada, ya ni intentamos el Laberinto Imposible este, así que venga, eh, vamos a continuar, eh, casi que voy a salir de la isla, es que, visto lo visto, eh, no hay, bueno, sí, aún queda esto, por mi nada, a ver qué nos pueden decir, ¡Pero! ¡Es sí, sí, sí! Sí, es sí, sí, eh, pero de verdad, ¡es sí, sí! Que sí, que sí, que sí, 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 pero es sí, sí, que sí, tío, que sí, que sí, 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 o no, no, no es no, no, no es sí, sí, entonces es sí, sí, no... si, definitivamente oh dios se puede saber que es esto y tu que? el cocherito leere le dije a la noche leere que si queria leere montar el coche leere vale, casi que ya paso de aqui y vamos a ir a la historia principal, vale vamos a montarnos en el lepras y vamos a ir a la isla que tecnicamente es donde había que ir en principio, pero bueno, me retuve por el camino eh creo que a mi me parece que es esta la verdad, pero no lo tengo yo tan claros, porque basicamente no puedo ir, vale por aqui nada por aqui no se puede ir, por aqui tampoco aqui tampoco, a ver el mapa habia un mapa o algo verdad? bolsa perdon no habia un tanto tiempo sin grabar ya no se me acabo de desorientar vale, decía que habia que ir a la isla india que tecnicamente lo habia visto con el mapa pero no, ahora mismo estoy bastante perdido vale, vamos a amarrar aqui a ver por este monton de islas a ver que nos encontramos porque bastantes, bastantes islas a las que podemos ir antes de ir a la principal que donde esta Moltres y continuar con la historia pero bueno vamos a ver porque hay por ahi me da miedo el que se buguee o algo Mewtwo porque hay un Mewtwo ahi voy a hablarle pero vosotros, sois de quien se esta hablando tanto los que quereis salvar al mundo de caer preso en la oscuridad si, a ver podias jeje, la sabia, me presentare, yo soy Mewtwo de los pokeo mas poderosos que hiciste fui creado por los humanos a modo de arma entonces podias ayudarnos tu si no quieres morir tampoco bajo la oscuridad pero eso no importa pero tengo un cargo para vosotros, aceptadlo y os dire de que se trata sincero por que no sois muy valientes para aceptar un cargo si sabes de que se trata eso me gusta igual es tirarte por ese puente sin ningún tipo de seguridad os explico cierto pokemon me ha comentado que he visto otro supuesto Mewtwo justo en una isla donde no pienso ni pensare ir el encargo es el siguiente, quiero que descubrais a su impostor ya habéis aceptado el encargo así que no podais negaros a hacerlo el impostor se ha visto en una isla de sureste que se llama Isla Turbia jejeje que interesante diría yo pero no pienso entrar ahi os cuento con vosotros si por la recompensa no os preocupéis os daré algo muy guay la isla Turbia de verdad de verdad es la isla Turbia ay dios bueno iremos a la isla Turbia a esta misión secundaria a ver que nos encontramos al impostor este de mi si que venga vamos, a ver si no hace falta cruzar el laberinto imposible porque no podemos básicamente porque esta un árbol que se tiene que cortar y no lo tenemos, no tenemos corte vale, creo que esta era la isla turbia, si no, no era esta, esta era otra isla que es del volcán que a mi me parece que estaría algo o algo así, pero bueno, venga esto tecnicamente si que es la isla turbia porque ya me dieron aquí una advertencia extraña así que venga, vamos hacia delante y a ver si encontramos a ese impostor a ver, por la parte del laberinto ya vimos que no era posible, así que vamos a ir por aquí no podemos, es que es FR, es LFR, es LFR, creo que era otro hackeo, no, no tengo yo muy claro que era vale, por aquí nada, por aquí tampoco, están las casas, pero en las casas no podemos entrar así que igual si que es lo de el corte, a ver, ya puedo usar el brain bear talón, si los talón bling deben tener casi todos, prácticamente todos, cualquiera que se use en combativo tienen el pájaro usado, porque básicamente es lo que le facilita, es lo bueno de un sweeper y con su habilidad de que lea prioridad vamos a tocar el tiempo volador, vale, esta es, esta creo que sí, que tiene que ser la isla Ignea o isla, no, ya hemos llegado, muchas gracias LFR, ¿cuándo te bebemos? nada, por favor, no es un negocio, a favor, es gente buena como vosotros, los que tienen el corazón oscuro y corrompido, prefiero evitarlos si, 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 vives, bueno, igual, como empecéis todo el mar y no nos hace falta el dinero vaya, que amable la plaza, muchas gracias no es nada, ahora hice la búsqueda de bajarme de fuego, tener mucho cuidado al monte de squash, es muy peligroso venga, gracias a la plaza lo tendremos estar aquí para cuando volváis, suerte perfecto, la plaza nos vemos luego vamos allá, vale, y si la plaza se queda ahí tirado, aburrido ahí vale, si vas a squash y este chimchar este es tanque de agua estermal este es tanque de agua estermal interesante una zona volcánica pues tampoco bueno, es interesante que haya aguas termales y que no estén ardiendo o algo vale, venga snorlax, tengo tanto hombre, sabes en esta isla no crecen vallas pero que tienes una valla, la granja si me das te daré algo muy bonito, si tengo un montón de vallas de granja, así que yo te la doy por mi sin problemas, es que de verdad, muchas gracias, tomaste como agradecimiento ámbar viejo me lo encontré en el volcán ámbar viejo ámbar viejo, eso que es vale, no puedo usarlo puedes cambiárselo en coleccionista, vale ámbar viejo no tengo ni idea que es igual, mas adelante no lo sabremos venga y que vosotros llevaríais algún que otro refresco si vais al volcán el calor que hace ayer no lo resistiríais un poco de tipo fuego digo yo que mas o menos resiste Charmander, ojalmazki se muere y el sol también pero yo Charmander igual no nada, aquí tenéis, no hace falta que me vienes las gracias un poco refresco bueno gracias eeeh, comprar es que no hay nada, no hay nada que no tengo ni dinero digo que no hay nada que comprar vuelvo pronto, vale no tengo ni siquiera dinero así que nada digamos por las casas nada, no se puede entrar ya lo tengo comprobadisimo y por aquí hay un raidon, venga vale, dice el camino es muy peligroso y en bastantes reformas se ha vuelto y en bastantes reformas se ha vuelto el pueblo a causa de sus erupciones la vieja leyenda es cuenta que el volcán erupciona cuando la tercera de esta vez salada se enfurece la tercera es monta, no digo yo, que será dicha tercera vela bueno, unos de hielo, otros eléctricos y unos de fuego un volcán será jamás he visto pájaros y lascuas lo que hay son pedruscos y pivotes de fuego si, es muy triste esta el snorlax y de hecho hay bastantes árboles también hay bastantes, bastantes árboles vale, pedruscos aquí hay un pedrusco como vuelves a hablar de pedros de arroyar que te dejo fino a ver si lo quedas bueno parece que en cada pueblo tiene que haber alguien que que no se lo pueda hablar pero si hasta tenéis una estatua de de una ave legendaria si es que tenéis una estatua y todo lo siento pero el snorlax está cerrado nada, nos podemos ir esta torchi que vemos el volcán tiene caminos de piedra al parecer se veneraba algún Pokémon en el templo de encima nada eeeh se ven con el monolito siempre está el monolito aquí y... vamos a curarnos y supongo que ya continuaremos hacia adelante hacia... capítulo 5 el guardián del volcán Moltres ¡wow! jejeje que ha sido eso? ¿quién se está riendo? cuajueueue ¿por qué es? no puede ser otra vez de ellos ¿qué? ¿quién absuel? este tío cuajueueue, que hay problemas pues Escuchad nuestro problema Otra vez estos tíos, de verdad Para someter al mundo a la devastación Para robar a todos los pueblos de la nación Para encantilar a los enclenques De la verdad que no tienen razón Para extender la escuridad más allá del espacio exterior ¡Vanete! ¡Sale! El equipo oscuro aterra a una velocidad de infarto Réntete ahora, prepárate para ser aplastado No, otra vez vosotros Es que estos tíos que les pasa con nosotros Tienen un problema o algo La última vez nos quedamos con mal sabor de boca Hemos venido por la revancha Nadie se le impone haber derrotado al equipo oscuro Estos tíos son unos precios Más bien han venido a por más Porque recordad que la otra vez salisteis espantados En realidad También somos tres contralados, ¿sabes? Estamos en superioridad numérica No sé que os hace pensar que podéis con nosotros Jejeje Pero ustedes son más fuertes, no podéis con nosotros Jejeje A cada frase tiene un jejeje Encima además de derrotados nos quedamos con vuestras cosas y vuestro dinero Bueno, cosas tenemos Dinero, dinero, dinero casi no tenemos Jejeje Intentadlo si podéis A por ellos Venga, ahora ya vamos contra estos dos tíos Pesados Vamos, ya lo mando diez A ver Ascuas Pistula ajuada Y... Veamos que sale de aquí Vale 400 y pico Que eso llegase a mi Y... Y... Pero... Es que no hace nada entonces No hace nada de... No son nada difíciles de... Mentir Encima lo evitan Pues ya, ya, ya Ya ni para qué intentarlo Si es que... Ya ni para... Para qué Si es que... Estos tíos no... No tiene pinta de que me vayan a suponer un problema en ningún momento Porque he visto, lo he visto Eh... Y no me aguantan ni un turno La verdad es que cuando los Pokémon salvajes normales es que me lo aguantan más o menos Eh... Venga Joder, eh Cómo hemos podido perder otra vez Habéis tenido bromas Porque recordad que... Otra vez Porque estaban contigo, querido Que si no... Si no estos dos hubieran caído como moscas Bueno, Reaz Charmando y Maz que me hicieron más daño que Absol Que Absol Con el asco así de distrago Así que... Tampoco es por... Absol Y en tus mejores sueños, hermanete Ahora irás Vale ¿O acaso queréis más? Eh... Por el momento salís con vuestra Pero que os queréis, claro El equipo oscuro volverá Joder, joder, joder Jajaja Y desaparecen Wow Estéis bien Perfectamente No, ya, ya Si ni me han tocado Literalmente no te han tocado Encima que a quien me ha tocado lo ha evitado Estaréis mejor dormiendo Vaya, que alivio Hay que tener cuidado con esos dos Nos los volveremos a encontrar seguro Nos los... Nos los volveremos a encontrar seguro Pues aquí estamos para volverles a derratar Eso No podemos con nosotros Estamos dormidos Este Charmander Charmander tiene un problema con estar dormido Vaya ¿Qué espíritu tienen esos dos? No me han esperado tan confiantes Desde hace por mi ya les habrían derratado No te flipes tú tampoco Eh, Absol de licencia ¿Es algo? Eh, ¿qué? No, 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 nada Jeje Solo que estaba pensando en mis cosas Eh, vale Sí, Cameroon Pues no podemos perder el tiempo Eh, sí, claro Sería lo mejor Pues venga, vamos a... Yo voy a curarme Porque está aquí al lado Chance Y que si no no me he curado Eh, a mí no me lo he visto Eh, porque está aquí al lado Y... Y no viene mal, obviamente Que me gaste alguno de los pp y eso Cameroon Hace tiempo me he dedicado a transportarme el cancillo del volcán Hacia el taladero del poblado de Islas Ascuas ¿Cómo consigo decir los múltiples despertables del volcán Y los devastamientos que he provocado? La gente se empezó a largar de la isla Dejándola casi desierta Y a mí sin trabajo Actualmente he transportado a los forasteros Que quieren visitar el volcán Por una suma de 2.000 poqués Dios... 2.000 poqués Es un camino arduo Y lleno de enemigos que te molestaran Un sabio de la isla como yo Podría llevarte por los mejores sectajes Y lugares del volcán Cuanto antes a la cima Y hacer tu visita mucho más amena Bien ¿Qué me dices? Lloros Lo siento pero sin poqués no hay viaje Dios... Es que 2.000 son unos cuantos Voy a probar Voy a ver cuantos tengo Sería interesante ver Tengo... De retirar tengo... 406 Yo creo que... Casi... Bueno... Voy a ver si puedo vender algo Porque había... Creo que tenía una cosa que era valiosa Que se podía vender Se había... Diamant... Dios... Si lo he probado... Es que no se si... No, no lo voy a vender Y te digo que podía vender el diamante pero... Espera, de hecho tengo 2, ¿no? Tengo 2 diamantes Puedo vender uno y... Si lo he probado más cosas Pero es que... Si voy a vender un diamante estos, a ver... Igual después me arrepiento pero... Porque tengo otro que si, ¿no? Eh... No, no lo vendía, obviamente Eh... Vale... Vuelve pronto... Vendió 5.000 Creo... Porque... Por los dos era 10.000 Y por uno era 5.000 Eh... Vale... Si... Vale... Lo mismo de antes... Bien... Bien, tenéis el dinero... Perfecto, a ver qué es esto... Perfecto, buena decisión... Agarraros fuerte... Quiero ver cómo va esto... Pero... ¿Qué? Acabamos de... Guau... Cuidado con la lava... No sé... Yo me he esperado algo más... Interactivo, interesante... Que... 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 Que directamente esto... Y... Estoy en el templo, directamente... Guau... No sé, la verdad es que me esperaba algo más... Vale... Aquí hay una pieza... Me esperaba algo más, la verdad... Vaya lanja... Igual es para... Para luego de... Después de... 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 O algo... Para volver a subir fácilmente... Y sin tener que dar todo el rodeo... No sé... Directamente... Eh... Le diría... Que si... Y quería probarlo... Pues... Quería probarlo... Que era un evento interesante... Pues venga, vamos a... Parece que ir directamente a por... A por este mold 3... Eh... Voy a curar... A... Charmander... No sé si estaría allá... Pero... Tiene pinta de que ya... Ya estamos delante del mod 3... Si... Si... Bueno... Oh dios... Me he curado para esto... He curado para esto... Bueno... Me sobran las vallas seranjas... Oh... Un grado... Bueno... En descripción esto... Para pasar... Tengo que derrotar a las estatuas sagradas... Tengo que derrotar a las estatuas... Tengo que derrotar a las estatuas... ¿Qué? No... No entiendo qué quiere decir... La verdad... Vale... Eh... Otra pieza... No sé para qué sonar... Bueno... Voy a mirar las piezas... A ver si me dice algo... Una descripción interesante... No... No están... No están... Así que nada... A ver... Estatuas... Voy a tener que cargarme este... Charizard... Charizard... Yo qué sé... Pensé que se... Descongelaría... O... Yo qué sé... Se empezaría a mover y... Recobraría el color... Pero bueno... Parece que... Charizard está directamente... Y para adelante... Eh... Charizard está en forma estatua... A ver... Asco... Asco... Vale... Igual es tipo rocafuego... No le he quitado nada... Puesto el agua... Eh... Le he quitado... Se estará... Vale... Protegiendo... Menos mal... Menos mal que se está protegiendo... Que si no... Ya me decía yo... Lo que me sorprende es... Como ascoas... Y... Uy... Lo voy a... Perdón... Perdón... Jajaja... Salió sin querer... Le... Le... Me equivoqué... Digo que... Como ascoas... Y como pistola agua... Le quitan prácticamente lo mismo... Y... Si en teoría... Pistola agua... Debería quitarle bastante más... Y bueno... Como la sombra... Ya le quita una cantidad... Bastante... Interesante... Vale... 162... No me mata... Y ya está... Sin ningún problema... Ya nos cargamos... Estatuas... Sin ningún problema... Venga... Vale... Se activó el interruptor... Vale... Interesante... Eh... Vamos a escurarnos... Entonces... De... De paso... Y luego vamos a por la estatua... Del otro lado... Que no vaya a ser que la... Es otro Charizard... Es otro Charizard... Es otro... Bueno... Otra estatua de Charizard... Aunque esta no tiene los ojos... Incendios... Como la otra tenía... No sé... Venga... Una estatua... Eh... Lo mismo de antes... Y... No creo que... Fue... Eh... Vaya a haber ningún problema... Porque... Creo que es lo mismo... Y sin ninguna diferencia... Así que... Venga... Asco... Lo que no sé... Es si después... Voy a ir directamente a por... Moltres... O va a haber... Algún evento intermedio... O tener que cruzar... Todo el templo... O algo así... No sé... Hemos... Hace daño a Absol... Es un poco más... Ataque especial... Ataque especial... Bueno... Eh... Si no se protege... Creo que me lo cargo... Si... Eh... Lo dejo más o menos... A mitad de la vida... Y creo que esta vez... Puede ser... Puede ser... Me habíamos visto al agua... Aunque... Si... Como experiencia... Vale... Yo voy a decir que me... Se me queda a un pez... El Charizard este... Pero... Vale... Perfecto... Ya está... Vamos a cruzar entonces... Vale... Ese... Que mal rollete... De verdad... Que mal rollete... No sé... De un mal rollo... Eso... Hala... Otro... Otro... Otro más... Otro... 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 Otro más... A ver... Hay una... Hay una... ¿Qué quieres decirme con eso? Que me meta ahí... Es que... Que me meto en la individual esta... Vale... Aquí... Vale... Me cargo... Eh... Más cargo... Más cargo... Eh... Charmanta... Más que sube nivel... Y el... Lo que... Ahora sí... Ya definitivamente... Me parece que las efectividades en este juego... No... No existen... El cuadro de... Tipos y efectividades no existen... Prácticamente... Porque el pistola cual le quita menos que... Vascos... Pues... Tiene bastante poco sentido eso... Eh... Aún más cargo además... Eh... Pues la sombra... Y venga... Squash... Es 89... Y ahora... Bueno... La sombra... Vale... Eh... Digo... La pistola cual seguramente le quita menos 89... O... Parecido... Y... 54... Es que... No sé... Me descoloca mucho esto la verdad... Buah... Tres peces... Absol... Buena esa... Vale... Y con ataques normales debería ser más que suficiente... Charmante... Absol... Le voy a meter una vallaranja a Absol... Eh... Especial... No... Especial... Bolsa... Vallaranja... Uy... Se la metí a Charmante... Y creo que estaba ya no bebida y no me ha hecho nada... Eh... Vale... Por ahí... Vale... Hay un montón de estos demolteres al parecer... Que no tengo ni idea... Para qué pueden servir... O si... Solo están ahí por decoración... O no... Vale... Las piezas estas... Igual... Cogiendo un montón de piezas se reconstruye un cacho... Y la hendidura esta... Si se es... Si se pasa algo con ella... No sé... Esta... Vale... Fuego este... Nada... Voy a ir esquivando estos... Porque es que... Son muchos... Son muchísimos... Como para ponerme a pelear con todos... Vale... Igual con este... Yo qué sé... Este... Sí... Por subir un poquitín de nivel... Y... Comprobar el poder de los... En este... En este nivel... Sí... Básicamente... Este templo de fuego... Vale... Por la sombra... El asco le quita muchísimo... Por la sombra también... Jeje... Y pistola agua... A ver... Es que... ¿Pistola agua por qué le quita tan poco? Supongo que porque... Más que tiene... Uff... Más que tiene menos... Menos daño... Pero... Es que... No sé... Pensé que el... Sería... Efectivo... ¿Sabéis? Tiene que ser efectivo... Pero al parecer... Al parecer no... Tengo un mineral impuro... Wow... Hay que refinarlo para saber qué mineral contiene... Un mineral impuro... Wow... Interesante... Jeje... Vale... Refinarnos... No tengo ni idea... Jeje... A dónde podamos ir... Vale... Vamos por aquí... Las piezas estas... Es que hay un montón de ellas... Vale... No sé... Igual... Ahora puedo hacer algo... Hay una hendidura... Bolsa... Es que... Ni las piezas... Ni las piezas estas ni siquiera las puedo ver... No sé... No sé... Qué tiene que ver... Qué pasa... Y qué... Especial... Misiones... Estado... Yo qué sé... Qué más... No sé... No tengo nada que hacer... Y yo no creo que sea problema pelear con la gente... Con los salvajes... Eso no creo que sea ni de broma... Eh... Igual subir directamente con... Jeje... Con ese... Cambio... Ah mira... Aquí hay una puerta... No era la mejor idea... Vale... Ahí hay una puerta... No... No lo había visto... Eh... Por aquí... Por la sombra... Me tengo que reaccionar los pp's... Porque... Ya hemos visto que se gastan bastante rápido... Y... Y luego podemos tener un problema... Vale... Por la sombra... Atáquen normal... Y de hecho... El ataque normal de mazki... Prácticamente quita lo mismo que... Que... Su pistol agua... Jeje... No sé... Eh... Es un poquitín raro... Obviamente no es el mismo sistema... Que en cada punto misterioso... Porque... Directamente nos tenemos que meter en el combate... Y no es directamente en el mapa... Eh... Vale... Vamos... No... No... Ahí no hay nada... Ahí no hay nada... Y por aquí... No tiene pinta de que vaya a haber algo tampoco... Aquí... Nada... Nada... Por aquí... Y por ahí... Ya hemos visto que no hay nada... Vamos a curarnos... Igual... Es que igual es lo que digo... Eh... Que el... Haber subido con Cameru... No era la... La idea... Ah mira que hay otra cueva... Que no sé de dónde sale... Es que... Como no sé por dónde se entra... Ni por dónde se sale... Eh... No tengo ni idea de cómo va... Las cuevas y todo... Es que no se puede huir... Está el botón de ahí de huir... Pero es que no se puede huir... No me deja... Vale... Voy a atacar normal... A ver cuánto... Le quito este slugma... Na 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 na... Se protege... Vale... Me lo esperaba... Porque de hecho... He hecho bastante... Un poco daño... Pero aún así... Le he quitado bastante... Lo suficiente... Para matarlo a este turno... Vale... Eh... Y si tengo un problema... Vale... Quiero ver entonces... Más piezas... Tengo... Es que... Pfff... Todas estas piezas... No sé para qué sirven... Max Alixir... Eso puede ser muy útil... Eh... Todo este montón... Montón de piezas... Que ni siquiera... Los puedo ver en el inventario... No sé para qué sirven... La verdad... Se me va a revivir... Vale... Mierda... Quería... Pasar sin pelear... Eh... Ataque... Ataque... Venga... Vale... Asco... Es que... Los ataques especiales... Quitan bastante más... Me parece que... Que los... Que los normales... Eh... Nada... Venga... Mmm... ¿Por qué es experiencia...? Pfff... Había un Macargo, claro... Había un Macargo que... Que no... Que estaba justo delante... Y como leí hacia abajo... Para continuar andando... Pues... Me lo comí... De cara... Mmm... Squash... Por la sombra... A ver... Se está protegiendo... Se está protegiendo... Espero... Porque si no tenemos un problema... Porque ya hemos visto que... El daño que nos hacen... Estos Pokémon salvajes... O sea... Nosotros es muchísimo... Comparado con el que hacemos nuestros años... Vale... Ataque nada más... 65... 90... Mmm... 65... Veamos... Pfff... No se para proteger... Jeje... No se... No se para proteger... Vale... Vamos allá... Mmm... Mmm... Nos lo muere aún algo... Los... Los Macargo estos... Los Macargo estos resisten muchísimo... Bueno... Se queda un peso así para la pareja... Es que se queda muchísimo... Me hace un peso... Bueno... A los que sean... Pero poquísimos... Vale... Mmm... Por aquí no hay nada... Es que... Eh... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Es que no sé... Estoy perdidísimo... Estoy perdidísimo... De verdad... Estoy perdidísimo... Si es que... Estoy perdidísimo... En este... Es que... A ver... Subtitulado directamente... En cada menú... Igual no era la mejor idea... Eh... Además... Vendí un diamante que... No sé si me será muy útil... Posteriormente... Para... Algo importante... Yo qué sé... Vale... Vamos... Esperen... Lleganos poqués... Y vamos... Hacia atrás... Es que estamos retrocediendo... Básicamente... ¿Qué no hay? ¿Qué? Entras por ahí... Y sales por aquí... Pues no tiene... No... No tiene mucho, eh... No tiene mucha salida... La verdad... Es que no... No sé... No me sirve mucho entonces... Eh... Una pieza... Es que tengo un montón de piezas... De verdad... Muchísimas... Y es que... Ni siquiera puedo ver... Para qué sirven... No están en el inventario... No están... No están en la bolsa... No me dejan ni ver... ¿Para qué sirven? Si me dejaban... Yo qué sé... Pone... Ese estilo para reconstruir algo... Yo qué sé... Pues igual sí... Pero es que no... Me lo pone... Bola sombra... Algo en 350... Y... Espero que esta turno... Con el madcap ya... Dos críticos... Toma... Dos criticazos... Para este sindawil pobre... Eh... Vale... Porque es... Experiencia... No, no, no... Estoy yendo hacia atrás... Y creo que ya he llegado hasta el final... Pero... Me ha estafado este Cameroon... Me ha estafado este Cameroon... Me ha estafado este Cameroon... Me ha acabado de estafar... Es poquísimo camino... Bueno, voy a preguntar esto... Ah mío... El Torcon... Me ha acabado de hacer un baño... En la lava caliente volcán... Qué gustazo vivir en Islas Cuas... Vale... Este Torcon es... Es compañero... Es... Básicamente no pelea... Entonces me acabo de estafar Cameroon... Es solo hacer este caminito... Que puedo esquivar a todos los Pokémon... Así sin ningún problema... Y... Dios... Dos mil Pokés para esto... Ay dios mío... Dos mil Pokés para esto... Eh... Ya hemos visto que por aquí no hay nada... Y que por aquí tampoco... Por la cueva esa... No, no, no... Y por aquí... Más o menos... Tampoco me deja hacer nada... Yo que sé... Ah... Me acabo de currar con el Chansey... De verdad... Vale... Este Groudo... Es que no tengo ni idea... Este Macar... Me gusta huir contra los Macargo... Porque son lentísimos... De matar... Tienen muchísima defensa... O algo muy... Muchísima vida... Yo que sé... Y es que le quito... Poquísimo... Y... Pues te he perdido otra vez... Parece que tiene pinta... Que en este juego... Pasa con bastantes frecuencias... El que esté perdido... Porque es que no sé... No queda muy tarde... Ah... Hacia donde hay en mí... Nada de eso... Vale... Charmander... Aquí... Venga... Atacar... 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 Porque me he tirado la lava... Ay... Dios... Cargos... Lava... Pfff... Es que... Es que... No hay nada que hacer... No sé... Otro macargo... No... Otro macargo no... Dios... De verdad... Otro macargo no... Es que los macargos son lentísimos... De verdad... Es que... Me cuesta muchísimo matar a un macargo... Bueno... Si no se protege mejor... Porque aunque me haga daño... Pues... Le quito... Una cantidad más... Es que pistola agua le quita poquísimo... Es que pistola agua le quita demasiado poco... No entiendo... No entiendo por qué pistola agua le quita tan poco... No entiendo... Lo voy a atacar normal... En vez de... Pistola agua... Porque ya ni renta gastar PP... Sin... Darle con pistola agua a este... Macargo... Vale... Vale... Absol... Macargo se proteja... Así para variar... Yo qué sé... Tiene mucha manía por protegerse los macargos... Al parecer... Nada... Vamos allá adelante... Y... Es que no hay nada que hacer... Ya he dado... Hasta... Hasta he dado la vuelta hacia atrás... Porque... Por aquí no he ido, ¿verdad? No, no he ido... Ah, mira... Vale... Parece que hay algo aquí... Quizás... Eh... Eh... No... 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 No puedo... No puedo hacer nada... No puedo hacer nada... Estoy pulsando todo el detrado prácticamente... Por si... No... 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 No me acuerdo de que lo había asignado... No sé... Pues nada... Pues nada... Yo creo que voy a dejar este vídeo por aquí... Porque... Ya me estoy planteando ya ni siquiera continuar la serie... Porque es que... No sé... Me estoy planteando en dejar la serie esta... Por mucho que haya dicho que no iba a dejar ser ese... No sé... Es que me está frustrando bastante este juego, la verdad... Entre... Que es bastante... El sistema de combate... Para un mundo misterioso... En que hay que meterse tantas veces en el mismo... En la interfaz de combate, pues... No sé... Me parece lenta, la verdad... Me parece lento... Por ejemplo, el mundo misterioso no hace falta meter así... Y eso pues... Facilita mucho, pero bueno... No digo que el juego sea malo, obviamente... Que a lo mejor a vosotros os gusta... Y que podéis jugarlo... Y como queráis... Pero es que me estoy planteando de dejar este juego... Bueno... Es... Ya, ya, ya... Si no veis más vídeos de esta serie... Es que lo habré dejado... Y si no, pues aquí estoy... Es que además... Es bastante... No sé... Laberíntico todo... Y... Y hay muchos textos... La verdad es que bastante, bastante diálogo... Y de veces... De vez en cuando hay bugs... Que eso ya es lo que... No sé... Es normal en un juego... Fanmade... Pero bueno... No sé... Bueno pues eso... Voy a dejar este vídeo por aquí... No hemos hecho mucho la verdad... Pero es que... No sé... Bueno pues... Puedes decirme en los comentarios... Si queréis otra serie... Que os gustaría que subiese... O yo que sé... Si me lo pedís mucho... A lo mejor continúo esta serie... Y me lo planteo... Pero bueno... Voy a dejar este vídeo... Por ahora... En la serie... No tengo ni idea... Así que... Espero que os haya gustado... Y hasta la próxima... Chao...